Minuto cero en acción Somos, somos, somos los mejores Entre a los duros, señores Somos, somos, somos los mejores Entre a los duros, señores Donde quiera que juguemos La vida siempre dejaremos Donde quiera que juguemos La vida siempre dejaremos Del gran rojo carmesí Por ureno hasta morir Y aquel que diga que no Directito al paredón Del gran rojo carmesí Por ureno hasta morir Y aquel que diga que no Directito al paredón Minuto cero en acción